conocer madrid 10 año 2011 salón de reinos e iglesia de san pascual quedamos en la puerta de alcalá esquina alfonso 12 en el cruce con la calle valenzuela llama la atención un trampantojo en relieve con el palacio de correos al fondo el trampantojo lo realizó vaquero turcios en 1981 de vaquero turcios también es el monumento al descubrimiento de américa de la plaza de colón seguimos por alfonso 11 nos gustan los balcones del edificio que hace esquina a juan de mena en el barrio de los perónimos abonan los edificios del siglo 20 al final de alfonso 11 vemos el salón de reinos llegamos a la entrada principal en la calle méndez el salón fue mandado a construir por el conde duque de olivares para felipe cuarto en el siglo 17 junto con el casón del buen retiro es lo único que se conserva en el palacio del buen retiro en la entrada y estatuas de reyes de las destinadas en principio al tejado del palacio real durante muchos años estuvo aquí el museo del ejército que recientemente se ha trasladado a la alcaza de toledo detalle de la fachada principal la decoración exterior muestra el uso como museo militar mientras se decide su destino definitivo el edificio se dedica a exposiciones temporales la exposición actual domus ae trato de la rehabilitación de edificios dedicados a la cultura museos bibliotecas archivos etcétera la exposición comienza en la planta baja donde hay grandes fotografías de los edificios antes de su rehabilitación el interior del salón está pendiente de restaurante pero se puede contemplar la suntuosa decoración que tenía los artesonados del techo para la exposición la sala principal del salón de reinos se ha transformado en una gran biblioteca blanca en la época de felipe cuarto la sala estuvo decorada con cuadros de velázquez urbarán y otros pintores los cuales ahora se conservan en el prado la bóveda está pintada con grotescos al gusto de la época y con los escudos de los reinos del imperio en la exposición hay grandes imágenes de los edificios rehabilitados o en proyecto el contraste del edificio antiguo con el diseño actual resulta impactante en la exposición hay una gran colección de maquetas maqueta de la ampliación del museo del prado maqueta de la biblioteca pública del estado en solamanca se conserva el salón de fumar del palacio decorado probablemente en el siglo 19 al estilo árabe en esta sala se muestra cómo ha ido cambiando el salón de reinos en las distintas épocas lo que se recrea en un vídeo ya que desde su construcción el palacio ha sufrido un sinfín de remodelaciones imagen del salón de reinos al final del siglo 19 salimos por una escalera antigua de forja damos una vuelta alrededor del edificio y vemos la fachada posterior antes de museo del ejército fue museo de artillería conservándose este nombre en la puerta mientras que en la parte superior de la fachada figura el de museo del ejército una vez terminada la visita al salón de reinos hacemos la parada acostumbrada para reponer fuerzas y después nos dirigimos al paseo de recoletos edificio de oficinas de 1975 en recoletos 3 curioso árbol del paseo que crece paralelo al suelo nos acercamos a la iglesia de san pascual escondida entre las casas pasa bastante desapercibida el edificio actual es del siglo 19 porque el anterior fue derribado visitamos el interior de la iglesia en la entrada se anuncia que es una de las escasas iglesias de madrid donde se dicen misas en grito mozárabe la iglesia corresponde al monasterio de monjas clarisas llamamos a la puerta del convento para comprar unos dulces cuando nos abren atravesamos un estrecho corredor entre las casas seguimos por unas escaleras y llegamos a un patio con plantas que proporciona una agradable sensación de calma al fondo hay un mosaico de santa clara rodeada de otras santas y beatas por una puerta lateral se accede al torno donde algunos compramos pastas de té y rosquillas elaboradas por las monjas y dispuestos a disfrutar de los dulces nos despedimos hasta la próxima semana fotografía pvm excepto las indicadas música vivaldi las cuatro estaciones el invierno archivo europeo y